Bueno, soy muy chiquita con una chicanita, no soy un hito, es un toro, que me parece muy bien que hagamos este, lógicamente lo voy a apoyar, porque creo que a partir de todo esto, que la provincia también se haga cargo de algunas cosas, no solamente del mantenimiento, porque para mantenimiento lo hace la municipalidad hace no sé cuántos años en todas las escuelas, pero para que hagan un jardín nuevo o una ampliación, porque por ahí hay matrícula, los chicos no tienen lugar los chicos que van, muchísimos chicos que van a dar una escuela, entonces me parece también una buena iniciativa para que se ponga el pantalón en el árbol de una provincia y pueda ser un jardín nuevo como la gente, porque es bastante salida, nada más eso.